¡Wow! ¡Up, up, up! ¡Wow! Amigas, buenos días! Pues ahorita vamos a ir a a esta cosa que hacen en la casa de Avery y vamos a ir a contar huevos de pascua así que vamos en camino para allá para que el chaparrito agarre sus huevitos Uh oh Avery Calm down! Uh oh, careful! Papi ¿Verdad que tira? ¿Dónde? ¿Verdad? ¿Estás corriendo? ¿De dónde? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a encontrar más! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú necesitas ayuda para eso? ¡Vamos! 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 ¡Go tabla! ¡Alaesy a allá! ¿Vamos a tirar una? ¡Vamos! ¡Qué puerta! ¿A Sheila? ¿Qué hay más? ¿Hay más? ¡No! ¡Más! 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 ¡No! ¡Más! ¡Más! ¡No mamá! H Comp acknowledging Babi Jesus Начiño aATION Van Haber ¡Más! ¡Más! came— ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!